Por primera vez se constituye el Comité de Ética que vigilará el cumplimiento del Código de Ética de este Honorable Congreso del Estado. Este suceso genera entonces que todo ejercicio de funciones de las y los servidores de esta Casa del Pueblo sea vigilada para corroborar que toda persona servidora del Congreso cumpla legal y correctamente con sus atribuciones y obligaciones. Aquella o aquel servidor público del Honorable Congreso que no dé cumplimiento a sus atribuciones y obligaciones o no rija su actuar con dichos principios, valores y reglas, podrá ser sujeto a las investigaciones administrativas y en su caso los procedimientos de responsabilidades administrativas que correspondan. Porque el servicio público no es un juego, ya no más improvisaciones. El servicio público no se vende ni se corrompe. En la trigésima tercera legislatura que dignamente represento no se permite ni se permitirá ni una sola conducta de corrupción y toda o todo aquel que incumpla o transgreda cualquier disposición del Código de Ética de este Honorable Congreso del Estado o cualquier norma, como me he referido, será sujeto a las responsabilidades administrativas que correspondan, sin exceptuar las demás responsabilidades que pudiesen derivar de las distintas materias relacionadas al servicio público.